¡Suscríbete al canal! Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza Y yo, no merezco nada, por eso se llama gracia, sé que no es justo que tú me amas Dime, como mal, como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras, o perderme tu mirada Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza Y yo, no merezco nada, por eso se llama gracia, sé que no es justo que tú me amas Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas Cuadrade, perfecto e infinito, es tu amor, que tú moriste y me diste salvación Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza Y yo, no merezco nada, por eso se llama gracia, sé que no es justo que tú me amas Que tú me amas Que tú me amas